UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial. Oportunidades profesionales para un administrador de empresas. Como graduado en la administración de empresas, te espero un emocionante abanico de oportunidades profesionales en diversos sectores. Tu formación en gestión, estrategia y liderazgo te abrirá las puertas a roles clave en el mundo empresarial. Podrás desempeñarte como Gerente, analista financiero, especialista en recursos humanos, consultor de estrategia, especialista en marketing, gerente de proyectos, emprendedor, gestor de operaciones. El administrador de empresas es un activo invaluable en el mundo empresarial. El futuro está lleno de posibilidades emocionantes para vos. Carrera de Administración de Empresas UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial. Somos una red de personas pensando en vos.